¡Hola! en este tutorial vamos a hacer un corazón de origami como este vamos a necesitar una hoja tamaño carta y unas tijeras la hoja tamaño carta es rectangular, vamos a necesitar un cuadrado para eso alineé el lado superior con el lado derecho entonces vamos a marcar muy bien el doblez y el rectángulo que nos ha quedado lo vamos a recortar, no lo necesitamos tendremos un triángulo que al extenderlo deberá de ser una figura cuadrada así mismo vamos a alinear la parte de abajo que se está con la parte de arriba y después vamos a marcar muy bien el doblez ahora vamos a alinear el lado derecho con el lado izquierdo marcando fuertemente el doblez si extiendes deberás de tener una figura rectangular y un doblez en forma vertical ahora vamos a llevar la parte inferior con la parte superior marcando bien el doblez extiende y te darás cuenta que tenemos dobleces en forma de cruz así mismo la parte inferior otra vez la vamos a dolar pero al doblez de en medio solamente al doblez vamos a hacer lo siguiente esta parte que yo estoy señalando lo vamos a alinear con el doblez que está aquí en medio entonces alineamos y marcamos muy bien el doblez vamos a hacer lo mismo del otro lado muy bien vamos a voltear nuestra figura y por atrás tendremos dos cuadrados estas líneas nos van a servir como guía entonces vamos a llevar el extremo izquierdo hacia esta línea de en medio marcando el doblez y hacemos lo mismo del otro lado llevamos el lado derecho hacia la línea de en medio en estos cuatro cuadrados que han quedado yo he marcado unas líneas diagonales que nos van a ayudar esta línea nos van a permitir que podamos doblar hacia adentro estos cuadritos de esta forma esto lo vamos a hacer de ambos lados para que nos quede un triángulo algo así como un pico hacemos este proceso del otro extremo y ahora uno de los picos le vamos a doblar la punta hacia abajo guiándonos con el pico anterior hacemos lo mismo del otro lado y volteamos y ya tendríamos listo nuestro corazón de papel ahora ya podemos utilizarlo para regalar en cualquier ocasión y listo hunters terminamos